allá en el parque central de esa ciudad. Juan, con usted y con Jenny Santos. Gracias compañero de HCH Televisión Digital. Más de cincuenta ciudadanos que venden sus productos los días domingo en el parque central de Ocotepeque han sostenido una reunión con el juez de policía de la alcaldía municipal de este municipio de Ocotepeque, ya que habían rumores de desalojo. Estoy con Claudia Montúfar, quien representa a estos más de cincuenta ciudadanos que venden, bueno, ¿a qué acuerdos han llegado, mi estimada? Pues mire, gracias al señor, primero que nada, ¿verdad? Gracias a nuestro padre celestial, pues segundo también a la corporación, ¿verdad? Al señor alcalde, que nos ha dado unas opciones que es para mejoramiento de nuestros, de nuestras ventas y de nuestros clientes, a organizarlos mejor, y ellos pues la verdad nos han prometido pues echarlos la manito también, ¿verdad? En publicidad, por darles publicidad en nuestros negocios, porque las ventas han bajado bastante y somos más de cincuenta personas, las que familias, las que estamos en riesgo, ¿verdad? Ya que no contamos con ningún apoyo de nadie, ¿verdad? Más que de nosotros mismos, primeramente que Dios siempre nos ha dado fuerzas. Aquí está una sobreviviente de cáncer, luchando día a día por su familia, y así muchas madres, madres solteras, madres de la tercera edad, somos varias las que estamos aquí, y dándoles gracias a Dios también por verlos permitido que HCH haya venido a fijarse en nosotros, ¿verdad? Porque la verdad nunca nos habían tomado en cuenta a nadie, y HCH aquí está, la verdad soy seguidora de HCH y es el canal que veo todo el tiempo, que yo tengo lugar, pues ahí estamos. Gracias por todo, pues ahorita nos vamos a organizar como con nuestra propia directiva también, para estar más organizados, para estar ojalá pues pidiéndole también a ambas, al señor gobernador, a Trifinio también que nos den su apoyito, ya que nunca hemos recibido un apoyo hacia nuestras familias, hacia nuestros emprendimientos que tenemos, ¿verdad? Y a ustedes, pues a todo el pueblo en general, pues tengan, y al comprarnos ustedes una prenda, un cosmético o algo, ustedes están apoyando a varias familias. Amiga, lo que la alcaldía, lo único que le está pidiendo es que se organicen, porque habían algunos reclamos por parte de la ciudadanía, que había un poquito de desorden, pero ustedes ya en esta reunión se están poniendo de acuerdo todos, y todos están de acuerdo en organizarse para que funcione bien. Exactamente, exactamente, así es, estamos en todas las, para podernos organizar de la mejor manera para nosotros, para el pueblo, y también para que se vea bonito, hermoso. ¿Desde qué horas a qué horas los domingos venden? Pues la verdad que la mayor parte nos ponemos desde cinco de la mañana hasta tres de la tarde. Bueno, está invitada toda la población para que se vengan los domingos al Parque Central de Ocotepeque, donde venden variados productos a muy buenos precios. Nosotros con este contacto positivo retornamos a los estudios principales de HCH con el apoyo de Yanny Santos desde Ocotepeque, les informó Juan O'Hara. Muchas gracias, gracias al compañero Juan O'Hara. Nos vamos ahora.